¡Hola! ¡Buenos días! Me llevo a esta revista, el diario y... Pará, yo a vos te conozco. Uy, no. Oh, vos sos el narigón. Hacía del narigón en el programa Cancherito. ¿Qué hacés en un puesto de diario? Laburo acá, querido. ¿Llevas esto, entonces? No, no, no. Pará, hablemos. Vos estabas en un programa que hacía 40 puntos de rating. Sí, hace 15 años. Pegué el estirón de un día para el otro. Y lo que antes era un narigoncito simpático, pasó a ser un grotesco adolescente con cara de boludo. No, no, no puede ser. Vos eras el mejor. Me acuerdo patente el capítulo que le afanaba la pelota a Bonnie. Fue increíble, me hiciste llorar de la risa, hermano. Te agradezco, pero bueno, imaginate que con esta realidad que vivo hoy no me gusta mucho acordarme de esa época. Y no, no, está bien, tenés razón. Lo que a mí me asombra es cómo vos, que eras el mejor, le fue tan para el culo y todos los demás la pegaron, triunfaron. Porque todos, ¿eh? Todos. Mirá quién está en la tapa de esta revista. El que hacía de TT. Mirá el título. El argentino que va a filmar con Tarantino. Y vos acá, sentado en un puestito de diario, de frente a una zapatería. Viejo, imaginate que esto fue tema de psicólogo para mí. Me costó mucho, pero yo ya lo procesé. Sí, vos, pero yo no. Yo era fanático tuyo, de cancheritos. Pero después no te pude encontrar. ¿Cómo siguió tu carrera? Después del último programa empecé a ayudar a mi viejo en el kiosco de diario mientras esperaba que me llamaran. Y así pasaron 15 años. Ah, bueno, vos también sos medio paja, ¿eh? Pero esto no puede ser. Vos tenés que volver a la tele. Yo te voy a ayudar. Déjame que llame a un amigo que es productor en Canal 13. No, papá. ¡Rudi! ¿Qué haces? A fulco sos mi vida, ¿no? Escuchame, a que no sabés con quién estoy acá. Con el narigón, el de cancheritos, ¿te acordás? Sí, sí, estaba pensando que... Reba para lo que están haciendo. ¿Le digo que te vaya a ver? Ah. ¿No da ni en pedo? Claro, sí. Claro, no lo conoce nadie ya y de chiquito actúa para el culo. Bueno, pero... Sí, lo de la cara grotesca es así, no te lo discuto. Bueno, discúlpame, no lo pensé bien, che. Bueno, no te enojé. Chau. Bueno, no se diga, ¿eh? ¿Cuánto es por esto? La revista 32 y el diario 8. No, 40, mango. Deja de robar, narigón. Los leo online y listo. Chau.